Hola hola amiguitas y amiguitos, bienvenidos a mi canal de más tips. En esta ocasión les traigo unas hermosas cocinas estilo rústicas y al aire libre en donde vamos a ver diferentes diseños y también en su mayoría vamos a ver que tienen hornos para barbacoa, pizza, lechón, cerdo, pollos, todo lo que quieran hacer al horno, hasta pan. Y pues estamos viendo aquí diferentes diseñitos, casi todos en rústicos pero bastante bonitos y bueno aquí la idea es que ustedes vean de acuerdo a su espacio que ustedes manejan en sus patios o jardines y vean que diseño les agrada más y que vaya de acuerdo con el diseño de su casa. Y pues aquí estamos viendo uno bastante pequeño en donde solo el techito le cubre al horno y acá estamos viendo uno más grande en donde pueden poner sus mesas de jardín estilo rústicas y aquí es uno pequeño pues todo esto es para quienes manejan espacios más pequeños y bueno cuando tienen espacios más grandes pues algo así como este muy rústico, campestre este está muy bonito porque bueno su mesita y sus banquitos también se ven rústicos como de concreto me gustaron mucho y vean este diseño también se me hace muy elegante a pesar de que es rústico es muy elegante acá tenemos otro pues más pequeño en donde también tiene su horno este se me hace muy muy elegante con un estilo campestre pero elegante con su salita y aquí estamos viendo uno más rústico también bastante bonito en donde en su mayoría van a ver el horno, van a ver el asador, comal, parrilla para que ustedes puedan idear y crear el suyo o igual pueden extraer ideas no sé de un techo y de un horno de otro tipo asador o sea pueden combinar como tal el diseño no es como que para que lo hagan exactamente igual aquí las ideas y los tips son para que ustedes puedan extraer las mejores ideas por ejemplo ahí es con techo de empérgola también pues se ve bastante elegante ahí el techo es de concreto y bueno ahí es en donde ustedes pueden idear y combinar este está totalmente al aire libre si se dan cuenta pueden poner una mesa de jardín y pasarla chévere y este está muy bonito en un espacio bastante pequeño para quienes tienen patios pequeños o jardines y este pues está más grande muy grande para quien tiene espacio grande puede hacer totalmente una cocina como esta vean igual en la pérgola es como de madera y ahí estamos viendo otro tipo de horno y es bastante rústico a ladrillos y este pues es combinado y está al aire libre ese está techado también es de ladrillo tiene su horno su cumbal o sea son totalmente cocina muy completas y vean esa que elegante que bonita es tiene todo acá tenemos un diseño más rústico todo de ladrillo en donde puede tenerse al aire libre en algunas ocasiones si no le ponen techo no importa porque el ladrillo no importa que se moje y bueno aquí estamos viendo otro diseño tiene su tarja o sea fregadero bastante completo vean para poder ahí lavar pues los accesorios para cocinar y todo eso vean ese es pequeño el diseño pero bastante bonito y práctico ese es totalmente al aire libre es como muy elegante y pues bueno si les agradaron los tips amiguitas amiguitos regalenme un like por ahí igual suscríbanse al canal para que no se pierdan más tips que sigo subiendo a diario para el hogar para la familia salud belleza de todo bye bye